Vamos a constituir en la VAI de Evo, concretamente en Evo, una oficina para la respuesta a la emergencia. Será una oficina que dependerá de la Agencia de Seguridad y Respuesta a la Emergencia para dar apoyo técnico y también asesoramiento informativo, no solamente a los ayuntamientos, sino a toda la ciudadanía. Estoy contenta porque veo que la Generalidad tiene un programa muy intenso y muy cercano y muy urgente, que es lo que nos hace falta a los pueblos. En principio lo que nos han presentado pinta bien, luego veremos la manera de desarrollarlo, si viene rápido, sobre todo lo que hemos pedido es poca burocracia, agilizar los trámites, las cosas y que nos ayuden en todo lo que tenemos mal. ¡Gracias!